¿Dónde están los cachivacheros? Hemos trabajado de manera conjunta con las diferentes entidades para que la séptima sea más segura, que el peatón pueda caminar, que el usuario pueda usar el espacio público que es de todos, pero que también 630 vendedores lo puedan hacer de manera organizada, caracterizada. Esto ha sido posible gracias a la labor de las dos alcaldías, Santa Fe y Candelaria. Así es, gracias a un acuerdo entre el IPES y las autoridades con los cachivacheros, ropavejeros y coroteros, desde febrero de este año, iniciaron un proceso gradual de traslado al lote ubicado en la calle 24 con Avenida Caracas. Desde ahora en la Gran Feria del Cachivache podrás encontrar ropa, zapatos, juguetes y productos de segunda mano de buena calidad. El objetivo es garantizar el derecho al trabajo de los comerciantes informales y reorganizar el espacio público de la Carrera Séptima, la Plaza de las Nieves y la calle 24. Las personas podrán asistir a la Gran Feria del Cachivache todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Quedan totalmente invitados y cordialmente agradecida por abrirnos puertas a nuestro comercio. Están cordialmente invitados todos a ver todo nuestro comercio y nuestros productos y a ver los precios cómodos. Comparte este video y síguenos en nuestras redes sociales, arroba la U de Estéreo. ¡Gracias! ¡Gracias!